Vámonos a bailar, buenas noches Víctor Rosete Yo te lo prometo, gózalo, juro Con quien, con quien Con quien La fama, la fama Esa noche Barrio de Carmen, palmarito de Chaparria Aquí está Me declaro lo que siento La voz del chuki De las noches no pueda dormir Esta sin nota quisiera yo sentir Mi corazón está latiendo Esta emoción que me hace estallar Con tu presencia me derrito Y empiezo a soñar Todo esto para ponerle El ranchero pudo enamorar Sabroso Un momento Para el sonido Sonido a Pacho allá en Los Ángeles, California Con una sola condición ¡Díselo! Tengo una caricia Desde el fondo de tu amor Para el famoso Yo te prometo amor eterno Tu amigo Freddy Cuidare tu corazón Y van, no, no, no Y van La magia de mi mano Y van Con la organización de Secaen Encontré la foto En donde siempre quiero estar ¡Como! Sonido de inalama de las cruces ¡Como me gustan los cueros! ¡Venga el sabor! ¡Que bailen las luces, la cartija! ¡Víctor Rosente! Esta noche El barrio de Carmen Gracia El sonido de las estrellas ¡Sabroso! ¡Quince! Ya llegaron Junior Esta noche Junior Salud compadre, salud De tu cineta quisiera yo sentir ¡Dice! Mi corazón está latiendo ¡Ahora mi compadre Raymond! Me hace callar La peluquería del sabor Y empiezo a soñar ¡Esta noche! Todo esto fue posible Cuando te pude enamorar ¡Como se llama! Eterno Que la vida nos brindo ¡Ay! Eterno ¡Ay! Con una sola condición ¡Rolas de amor no! Y siga Desde Porque fumamos cuota Mi grito Eterno Callejero flu Y cuidaré tu corazón Desde Grajalitos Jaca, Frigón, Reyes De mi mar Osama, Chaco, Marquitos Huele Vibrar Peño, Cris, Gintero, Polo La portal Campi, Pozo En donde siempre Nadie suena Mexicanos Luchito Luchistar mexican, mexicanos Tv 3, 3, 3, 3, 3. Saludos para Raymond, su pequeña melodía. ¡Monster! ¡Son de la cumbia! ¡Cuéros, cuéros, cuéros como los de mi cash. ¿Pero qué está? ¡Ah, no, esos son otros cuéros! ¡Sombrosos! ¡El perrito insolido en la máquina presente, mi compadre! ¡El sonido de mi sabor! ¿Pero qué está? ¡La máquina! ¡Esta noche! ¡Venga, venga! ¡El rey tiene su trono, la reina su corona! ¡Van a tener una banda más perrona! ¡Van a llegar un pandionero chuchito! ¡Aquí está! ¡Gózalo, mami! ¿Con quién? ¡Sombrosos! ¡Échale, échale, échale el sabor! ¡Hermano, esa estrada, mi compadre! ¡Qué rosa, qué rosa, qué rosa, qué rosa! ¡Lo bueno! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale lo que siento! ¡Muy calmo y que por las noches no pueda dormir! ¡Esto sin metal quisiera que... ¡Tenía pesadillas! ¡Mi corazón está latiendo! ¡No, no dice así la canción! ¡Me hace estallar! ¡Ya me derrito y empiezo a soñar! ¡Todo esto fue posible cuando te pude enamorar! ¡Díselo, Julio! ¡Aprovechemos un momento! ¡Que la vida nos brindó! ¡Muy calzones de hoy! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sola condición! ¡Solo te pido una caricia! ¡Dale, pariente! ¡Te repongo de tu amor! ¡Sabroso! ¡Te prometo amor eterno! ¡Y cuidaré tu corazón! ¡Oye, Chuchito, venga la cumbia! ¡Es la magia de mis manos! ¡Todo tu cuerpo de vibrar! ¡Yo les cumplí en la fama de Rosette! ¡En donde siempre quiero estar! ¡Ya llegó el Mikezol! ¡Mikezol! ¡Vente de la cabina! ¡Lo andes de pichón! ¡Méxica! ¡Alexandineros TV! ¡TV! ¡Hola! ¡Hola, Silvia! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Sagroso! ¡Eso es sabor! ¡Sagroso! 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 ¡Fan famoso! ¡Ranchino! ¡Ranchino!